¡Suscríbete! este mazo es muy porque pues el mazo consiste en hacer que el gigante llegue a la torre y al mismo tiempo que llegue el gigante a la torre echar al cementerio y atraerse el verdugo aunque serían 15 delixir pero pues si se puede hacer porque yo lo he hecho y pues cuando echas el gigante y el cementerio al mismo tiempo es una masacre que nadie lo para y pues el mago eléctrico lo tenemos aquí porque pues nada más para resetear torres de infierno y todas esas cosas el tronquizus lo tenía por el sap antes que me saliera el tronquizus tenía el sap pero pues lo cambió porque dije no pues el tronquizus mata al barralete de duendes y pues me ha funcionado mejor el tronquizus cuando no tenía el mago eléctrico usaba el ejército de esqueletos en vez de estar el mago eléctrico aquí estaba el ejército de esqueletos y también funcionaba funcionaba muy bien pero pues el mago eléctrico como eso de resetear torres de infierno y todas esas cosas lo prefería a él y pues así está el mazo actualmente el mazo de mi amigo tiene bruja nocturna aquí en el megasbirro pero como yo no tengo bruja nocturna pues no lo tengo y lo tengo el megasbirro originalmente el mazo se los voy a mostrar como estaba antes como estaba al principio el mazo antes de sus orígenes reales así estaba completamente el mazo en su forma real así estaba y pues no era muy eficaz como ahorita porque pues ahorita ya está el mago eléctrico y el tronquisus pero pues aún así si no tienen este mazo a fuerzas tiene que tener el cementerio eso sí ya es de ley pero pues vamos a poner el tronquitos vamos a mostrarles una repetición una solamente una repetición porque las demás como pueden ver son mantenimiento como que hubo mantenimiento y me las borraron tengo muchas victorias con este mazo es el mazo de hecho este mazo lo usé en todo en arena en toda arena celuática y en esta arena la he estado usando y pues es eficaz vamos a ver la primera repetición como pueden ver me tocó contra uno de montapuercos con minero y bueno aquí iniciamos con la primera repetición y pues me tocó contra anatoli anatolili sí creo que sí sabe que clan de russiano pero pues ahí empieza con montapuerco yo lo pago con mago eléctrico y megasbirro es siempre el megasbirro lo uso para pagar todo este tipo de tropas como el gigante el montapuercos y todas esas cosas que hacen mucho daño que van directamente a la torre pero pues a veces lo paro con magos eléctricos y pues ahí pues buena defendida porque si no iba a llegar el megasbirro junto con el mago eléctrico y pues ahí he hecho el tornado como para que empuje las tropas y luego he hecho el verdugo para que los mate no me toquen la torre mucho y pues aquí es la forma que les recomiendo para hacer el combo esta vez no eché el gigante no sé por qué pero he hecho el cementerio aquí arribita para que empiece a matar y creo que le tiro la torre en ese instante porque no tiene para defender nada sí exactamente creo que en esa parte fue cuando le tiré la torre eso creo sí y pues ahí el montapuercos llegó pero pues no era suficiente como para tirar ah no no la tiré la torre es que no ya tengo mucho que no juego este esta repetición es que no juego sé mucho que no la veo y pues ahí me echa otro 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 minero que lo paro con el mago eléctrico y pues el megasbirro el mago eléctrico y el megasbirro son son muy eficaces para defender con este mazo vean aquí me deja tirar su torre pero pues es que ya me acordé de esta partida estuvo muy reñida porque casi me tira una torre también él y casi me empata como pueden ver ahí aviento el tornado en forma estratégica para para que ese montapuercos se desviara y tocara la torre el rey y la despertara para que no me hiciera ya tanto daño después y pues ahí como pueden ver hago el combo de gigante de verdugo y cementerio y pues muy eficaz solo que ahí pues supo defender muy bien pero pues ahí viene el montapuercos junto con esas cochinadas y creo que la torre de la izquierda se quedó un poquito de vida como para poderme empatar pero al final ganamos les mostré otras repeticiones pero pues ya no tenemos más miren ahí creo que tiramos torre no me acuerdo no porque pues tampoco alcanzó vean aquí ya es el último combo y casi me tira la torre vean me quedó 46 de vida y me río de él por maletas aunque si me lo hubiera tirado a lo mejor me hubiera ganado vamos a darle vale y pues para terminar este video de explicando este mazo vamos a jugar una partida con él así en batalla normal vamos a ver la batalla pues nos toca contra Belkun del clan Team Rafa Rice y pues ahí tenemos este megasbirro tronco verdugo y cementerio para empezar y pues casi siempre empiezo con el con el megasbirro desde atrás aunque esta vez he hecho un 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 barril y pues yo he hecho un tronco para pararlo vean aquí viene esto vamos a tratar de pararlo con con esto y también con esto creo que el montaporco no se va a desviar a la torre del rey o no se se desvía y la va a despertar vean una una un lanzamiento estratégico para el tornado mientras el montaporco viene hacia su torre aquí vamos a parar este ejército de largas con arqueras que es muy eficaz madre mía de esas arqueras si creo que esas arqueras voy a dejar que mueran para ahorita iniciar un combo breaker creo que trae un un lockbait con montaporcos esos son de los molestos el otro ya le gané a uno vean aquí ya tengo la de esta de esta cochinada tocada la princesa va a llegar a tocar a torre pero pues aquí tenemos el tronco para defender todo esto madre mía bien juega sabor de fuego bien juega ese 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 cohete pero pues nosotros echamos el mago eléctrico para parar todo eso vamos a echarle un megasbirro por aquí que es muy eficaz para parar pandillas pero pues no no va a llegar a llegar a tocar la torre porque pues tiene muy poquita vida bien ahí ya lo mató y nosotros no le hemos tocado la torre madre mía a ver si no perdemos esta partida ¿crees que perdamos Mr. Chango? Mr. Chango está aquí presente vamos a echarle montaporcos para acá para que lo terminen de matar madre mía no de todo modo llegó es que es un montaporcos nivel 8 vamos a echar un gigante por aquí un gigante noble un really big noble pero madre mía tiene torre infierno tiene todo todo counter en mi mazo bueno no es todo counter aunque pues si es counter pues pero no todo ahí las arqueras no va a llegar ninguna ah no si llegó una viva ya por fin vamos a iniciar con mago eléctrico desde atrás a ver si me llegara a echar aquí una cosa muy potente madre mía ese ejército de lares ¿por qué te tardas tanto en disparar? bueno vamos a echar esta cosa aquí ya que gastó no le dio a mi mago eléctricus vamos a tratar de hacer un combo breaker de los breakers de los más breakasos de los breakers más breakasos no sé lo que acabo de decir pero dije breakers más breakasos vamos a tratar de llevarnos este ejército de lares para acá y madre mía le tocamos la torre pero no lo suficiente porque vamos a perder esta partida supongo yo vamos a iniciar con gigantes de atrás viene esto por aquí es que no sé con qué pararla es que la princesa es la que me caga todo es nivel 2 la princesa muy potente ya me tiró la torre y ya vamos a perder esta partida no porque siempre perdemos las partidas cuando grabo aunque nunca grabo cuando estoy jugando pero pues perdemos perdemos la partida y todavía me sale Toxomoroxo mala partida y bueno esa partida perdimos pero pues no importa porque el más es eficaz o lo que miren esas cartas tan potentes que tenía vean el motoporco es nivel 8 el barrilete de Dubén es nivel 5 era muy potente pero pues vamos a jugar la otra partida la siguiente partida en batalla normal también a ver si no perdemos otra vez vamos a darle buena suerte aquí nos toca contra Marcos del clan Nova Sports Arc yo digo que significará Argentina vamos a iniciar con gigantes de atrás para no perder así un poquito más de tiempo gigantes de atrás y pues nos echan unas arqueras nivel 11 o sea unas arqueras nivel 11 ya son muy potentes esas arqueras esperamos ganar esta partida vamos a echar un verdugo desde aquí atrás el mazo anterior fue uno de los más difíciles porque casi siempre quedó empate con esos mazos pero pues esta vez quedé así como así normal vamos a echar un cementerio aquí ya tenemos el combo breaker de los breakers vamos a ver si ese verdugo puede hacer algo vean aquí esos ejércitos de Larrys son muy potentes contra esto y vean como masacramos a todo eso y esa ballesta creo que no va a ser mucho pero pues lo uso defensivamente y pues esa ballesta no sé la verdad como lo voy a parar cuando me la eche en la torre vamos a iniciar con un megasbirro desde atrás y pues ahorita se va a tirar la ballesta y vamos a echar un gigante nobles acá y junto con esto y pues así más o menos madre mía esa ballesta que va a caer rápidamente no nos va a molestar mucho que digamos bueno si nos molestó bastante pues pero no lo suficiente madre mía ese megasbirro junto con este cementerio vamos a hacer un combo madre mía que gastamos un montón de elixir ahí pero no importa madre mía ese ejercito de largas que no sirve casi para nada pero madre mía vamos a tirar la torre es de bien que este mazo es eficaz cuando agarras el traer desprevenido pues tiras torre y madre mía hace ratito pues perdimos porque la verdad estaba muy fallo me tenía nervioso porque nuestro compañero Mr. Moon nos estaba viendo y pues muchos nervios muchos nervios esperamos ahorita ya alcanzar nuestras copas no me acuerdo cual era mi record y pues vamos a iniciar del otro lado con arqueritas ya llegó nuestro compañero Mr. Chango a ver si no me pongo otra vez nervioso y vuelvo a perder aunque voy ganando por una torre completa pero pues no me importa vamos a echar un gigante aquí ese maizos electricus que va a morir pero pues cremos vamos a echar un tronquiz vamos a echar un tronquiz por aquí madre mía esa belleza la tiramos bien y así no llega a dar la torre la belleza nunca la ha podido conectar eso es bueno para las flutes ya que pues el megasbirro es muy potente y va a pegarle esas arqueras madre mía madre mía nosotros aquí perdiendo el tiempo y perdiendo el elixir madre mía vamos a echar un gigante aquí que ya se van Mr. Chango ya le acaban de gritar vámona y pues si ven que me quedo callado es por la concesión porque no estoy acostumbrado a grabar así vamos a tratar de agarrar aquí unos esqueletillos gigantes vamos a tratar de llevarnos a las arqueras para acá creo que va a ser partida ganada si va a ser esto ya es partida vamos a darle buena partida bien jugado y pues la segunda partida la ganamos y pues el mazo es eficaz solo que contra esos de los mazos counters y todas esas cosas pues no es tan efectivo vamos a ver si recuperamos las copas que perdimos no me acuerdo muy bien cuántas tenía no no lo recuperamos porque nos falta una copa para nuestro record pero pues así nos quedaríamos y pues nos toca un cofre de plata vamos a tratar de desbloquearlo así y pues creo que hasta aquí el video ya les expliqué un poquito el mazo el gigante pues ya saben es para llegar a torre para distraer cosas y a veces a veces cuando hay veces que el gigante se tiene que usar en así como extremo porque hay veces que te echan muchas tropas y para distraerlas tienes que echar un gigante en el centro para que no disparen a tu torre también las arqueras las arqueras sirven para mucho para parar globos y todas esas cosas aéreas las arqueras también las uso para parar riesgos de esqueletos uso para resetear torres infierno y pues para defender casi siempre estas dos cartas estas tres cartas son pura defensa el verdugo va junto con el combo el combo principal es gigante cementerio pero a veces puedes combinar el verdugo con cementerio o si no puedes usar los tres o si no nada más puedes hacer gigante con verdugo y pues eso sería un combo también tenemos tres combos aquí uno, dos sería uno dos tres y cuatro son cuatro combos y pues el tronco pues también lo usamos defensivamente y el tornado creo que no lo usamos no si lo usamos para distraer montapuercos para juntar tropas para que el verdugo las mate es un buen combo también estas dos y pues creo que hasta aquí el video no sé si quieren ir al clan de perfect royal creo que no se pueden porque está lleno y pues aquí está el creador del mazo creo que aquí tiene el mazo activo vean aquí ya tiene el mazo activo creo que vean en vez del megasberro tiene la bruja nocturna para que vean que también sirve y pues ya ven él está en ligas altas con este mazo y pues espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse dar like aquí de las dos partes que jugamos una victoria y una derrota y pues hasta el próximo video por favor compartan y comenten aquí abajo próximamente estarán viendo más sorpresas porque este este video no estuvo tan tan chido pues pero pues fue algo improvisado porque quería explicar mi mazo aunque yo no sé explicar mucho por eso no subo tanto clan royal pero pues por ahí les pude haber dado una opción por usar cementerio ya saben que si no tienen estas dos legendarias pueden usar el ejército de esqueletos y el zap pero el serio ya es obligatorio y pues espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!